Y así suena Onda Solidera Houston Houston Yo te quiero en mi vida Claudia regresa a mi amor Yo te quiero en mi vida Claudia regresa a mi amor Los juntos en el corazón Y lo digo con amor Los juntos en el corazón Y lo digo con amor Ven mujer, ven acércate a mi Ven mujer, ven acércate a mi Que yo te quiero decir Que solo vivo por ti Que yo te quiero decir Que solo vivo por ti Y que suene ese sabor Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión Que su decisión cambiara Que su decisión cambiara Me faltaba Me faltaba hasta el aire Pero más un beso A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ya sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy Por eso voy Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por lécterón Mi corazón Sufre la pena Sufre la pena Pero más el silencio Porque cobró El amor El amor que le daba Cada caricia y beso Música 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 Houston 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 Hoy Apareces de nuevo Mi alcoba Y mi alma parece callar Y Entre sábanas blancas Tu cuerpo y el mío Son como un volcán Como tú Nadie pudo hacer el amor Porque tienes la piel La mirada El fervor Y el sabor De la seducción Como tú Nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida Entregarse a mi fuego En plena erupción Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú, tú, yo Soy el que quiere tenerte Y hacer el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Tú, yo, soy el que quiere tenerte Y hacer el amor brutal Hemos logrado Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Hemos logrado Y que suene, que suene el sabor Hoy quiero hacerte el amor Hoy quiero hacerte el amor mi amor Hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mamita yo te quiero amar Ay, 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 ay Mira la que linda está Ay, 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 ay Mi vida yo te quiero amar Y que suene ese sabor Cúmprenme que estoy vendiendo Ay, 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 ay Haga el cortado y aplazos Ay, 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 ay Guambras de tercera mano Eso sí Ayusaditas y que buenas Que caray Música Cúmprenme que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hay al cortado y aplazos Ay, ay, ay Guambras de tercera mano Eso sí Ayusaditas y que buenas Que caray Música A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera Que caray Por andar de casa en casa Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querido chernito Música 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 A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera Que caray Darle palo hasta que muera Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querido chernito Música 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 Y que suene ese sabor Música 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 Música